Se puede venir la primera opción Que sé que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca Si tú estás en ella Y yo sé que sé que no todo en la vida me va a resultar perfecto Pero contigo yo estoy completo Tengo ganas de amarte como tú me has amado Dios Tengo ganas de darte mi corazón Aunque vengan las pruebas En tu cruz tengo protección Y si es a tu lado El futuro se ve mejor Y si es junto a ti Tengo ganas de ti Le das vida a mis huesos secos Me das salida de mi sufrimiento Pones caminos donde no hay nada Y nada es lo que quiero si no vas conmigo Todo lo que espero es caminar contigo Porque en ti encuentro mi destino Y yo sé que sé que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca Si tú estás en ella Y yo sé que sé que no todo en la vida me va a resultar perfecto Pero contigo yo estoy completo Tengo ganas de amarte como tú me has amado Dios Tengo ganas de darte mi corazón Aunque vengan las pruebas En tu cruz tengo protección Y si es a tu lado El futuro se ve mejor El toque a profundidad El toque a profundidad Primero con la canción Deja Herrera por su visante Y si es un marco 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 Aunque el mundo lo intenta No voy a dejar que la mente me mienta La peina hacia atrás La toca se me quede en un marco Te hay un marco Y si es un marco Y yo sé que sé Que aunque vengan los vientos no van a aplicar mi barca Si tú estás en ella Y yo sé que sé Que no cubren la vida me va a resultar perfecto Pero contigo yo estoy con respecto Tengo ganas de amarte Como tú me has amado, Dios Tengo ganas de darte mi corazón Aunque vengan las pruebas En tu cruz tengo protección Y si es a tu lado En el futuro se ve en el mundo Y si es un partido Tengo ganas de cantarte No puedo creer que no te arrastre 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 Sin lugar a sentir Esta es mi vida y lo que me queda Es para darte, para te enterar Para contarte tus bendiciones Todos mis miedos y mis problemas Los dejo a un lado, nada me frena Contigo voy a cruzar la meta Y yo sé que sé Que aunque vengan los vientos No van a aportar mi barca Si tú estás en ella Y yo sé que no todo en la vida Me va a resultar perfecto Pero contigo yo estoy completo Tengo ganas de amarte Como tú me has amado, Dios Tengo ganas de darte mi corazón Aunque vengan las pruebas Aunque vengan las pruebas En tu cruz tengo protección Y si es a tu lado El futuro se ve mejor Oh, 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 oh Y si es a tu lado No van a aportar mi vida Me das vida a mis huesos secos Me das unida de mi sufrimiento Pones caminos donde no hay nada Y nada es lo que quiero Si no vas conmigo Todo lo que espero es caminar contigo Porque en ti encuentro mi destino Y yo sé que sé Que aunque vengan los vientos No van a aportar mi barca Si tú estás en ella Y yo sé que sé Que no todo en la vida Me va a resultar perfecto Ver contigo yo estoy contento La intenta meter nuevamente El equipo naranja Este Jago Herrera Herrera en tres cuartos de cárcel Verde en casta dos O Herrera Me das delante Mi corazón Aunque vengan las pruebas En tu cruz tengo protección Y si es a tu lado El futuro se ve mejor Oh, 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 oh Y si eres único a ti No ganas de vivir Aunque el mundo lo intenta No voy a dejar que la mente me mienta Dentro cerrado Chapo Herrera Pelota filtrada Es Jago Herrera Lo marca aquí nada Sí, Herrera última línea Me diste, no No voy a olvidar Lo que hiciste No, que tú te ofreciste Y en la club moriste Así la vida tú me diste Tengo ganas de cantarte No puedo quitar de amarte No, desde hoy en adelante Toco para Herrera Abierto Toco derecho Tengo ganas de cantarte Si tú estás en ella Se metió Y yo sé Que sé Que no cubre la vida Me va a resultar perfecto Pero contigo yo estoy completo Tengo ganas de amarte Como tú me has amado Dios Tengo ganas de darte Mi corazón Aunque vengan las pruebas En tu cruz tengo protección Y si es a tu lado El futuro se ve mejor Tengo ganas de cantarte No puedo quitar de amarte No Y si es mi papi Si no ganas de fin Libre de marca Jaro Herrera Levanta la cara El colombiano Valor profundo Para que la tenga Ramón del área No hay por ser Arnante La coloca profunda Para Jaro Herrera Va el colombiano Por el sector derecho La media es el medio Llega No puede ser importante Este corromo De camino Nada me frena Contigo voy a cruzar la meta Y yo sé Que aunque vengan los vientos No van a volcar mi barca Si tú estás en ella Y yo sé Que sé Que no todo en la vida Me va a resultar perfecto Ver contigo yo estoy completo Tengo ganas de amarte Como tú me has amado Dios Tengo ganas de darte Mi corazón Aunque vengan las pruebas En tu cruz tengo protección Y si es a tu lado El futuro se ve mejor Y si es a tu lado Para contribuir Con la verdad Ponle las vidas A mis huesos secos Me da salida De mi sufrimiento Pones caminos Donde no hay nada Y nada es lo que quiero Si no me has venido Por los pedos caminar contigo Porque en ti encuentro Mi destino Y yo sé Que sé Que aunque vengan los vientos No van a volcar mi barca Si tú estás en ella Y yo sé Que no todo en la vida Me va a resultar perfecto Ver contigo yo estoy completo Tengo ganas de amarte Como tú me has amado Dios Como tú me has amado Dios En la salida limpia De López Lo toca para Carlos Herrera Aunque no hay nada Aunque no hay nada En la conexión Con Juan García Reyes Tengo protección Y si es a tu lado Que tú te ofreciste Que tú te ofreciste Y en la cruz moriste Así la vida tú me diste Tengo ganas de cantarte No puedo dejar de amarte No Si tú te ofreciste Tengo ganas de amarte Como tú me has amado, Dios Tengo ganas de darte mi corazón Aunque vengas las ruedas En tu pista hay mi protección Y si es a tu lado El futuro se ve mejor Y si es un partido Tengo ganas de cantarte Tengo ganas de cantarte Y si es un partido Tengo ganas de cantarte Tengo ganas de cantarte Vete el freno, quería girar Bien, Carole Herrera por el medio Gira bien, bandes Estas presiones de Carole Herrera Es para darte, dártela entera Para cantar de tus bendiciones Todos mis miedos y mis problemas ¡Vamos a jugar el árbitro de Circa Haroy! ¡Van colocando para Arnold! ¡Ganas de cantarte! ¡No puedo dejar de amarte! ¡No! ¡Y si eres un jardín! ¡Sino ganas de vivir!